Días que hace que sienten miedo, se está acercando tu final Tu socialismo está muerto, las velas son pa' su funeral Porque nuestros dirigentes, no viven con necesidad No es comida ni corriente, lo que queremos es libertad Y deja la muela, lo que queremos es libertad Todos nosotros, lo que queremos es libertad Para los presos inocentes, lo que queremos es libertad Lo que queremos es libertad La gente parada, en el tiempo, en las paradas Las tiendas como sus mentes comunistas bien cerradas Necesidad y violencia en la calle, bueno no hay nada Si en cualquier momento se roban la luna de madrugada Estos chivadones culpan de todo el imperio Todo está muy mal y triste, para nadie es un misterio Ni los fantasmas salen por la noche y te hablo en serio Se le está robando hasta los muertos dentro del cementerio Sin papel sanitario, sin transporte, sin valor Sin futuro, sin respeto, sin derecho, sin honor Familias civiles sin fe, pasando calor ¿Quieres que te diga? Fidel muerto, vive mejor No sé qué tramas ni qué tratan En ese paraíso que te venden, ahí te asaltan y te matan Niños sin comida, sus líderes con corbata Que por cierto, si investigas, los precios no son baratas Días caneles con una rata, que construye discursos mientras nuestro futuro se desbarata Dejemos la cobardía con estos barrios de guata Que cuidado, no caben los calabozos de zapata La realidad, retrato, nada en el closet, nada en el plato Raúl Atún, nosotros gato El cubano es ventajista, falso, hijo del maltrato Analiza bien, mucho asalto y poco desacato Le cuesta, de fiesta, comiendo camarones Tienen mucha cara o nosotros muy pocos cojones Chisme, cola, bronca, piedra, gente loca y apagones Pero en la tele son otras noticias las que ponen Ellos no nos ganan ni en la fantasía Lo que tienen es tremenda hambre, todo eso es policía Vengo a hablar de frente y sin hipocresía Pa' que tomen las medidas necesarias de la pinga mía No arreglan las calles, no arreglan las que escuelas Las velas derritiendo el tiempo y el calor desvela No hay un parque lindo ni un progreso, todo es una muela Que esos cuentos ya no se los cree ni mi infunta abuela Alguien que me explique bien porque no entiendo el juego Mi espíritu a la patria a través del arte entrego Mis hijos no pasan hambre a sentir temor me niego Dios lo sabe que no creo en el diablo disparando fuego El culo de Maduro como su sistema roto Edificios caen, Cuba vive dentro de un terremoto En la pura realidad se nos ve triste en la foto No esperemos por la luz, que la luz somos nosotros Los muertos en bolsa, mi gente en balsa Sin piedad te matan o vas preso si la voz calza Porque en Cuba hay un montón de leyes falsas Tú sabes bien que todo no es salsa yo, whatsapp Y a Canel le están mintiendo a tu país No lo puedes que escondes, te está creciendo la nariz Para que todo esté bien y la isla esté feliz Tú eres que el primer problema que hay que arrancar de raíz Los cubanos no te respetamos si sencillamente te tienes que disfrazar Para caminar entre la gente, mi pregunta es ¿Quién te puso a ti de presidente? Cuando tú eres un borracho, un vívido, un delincuente Lo que queremos es libertad De Guantánamo a Pinal ¿Oíste? Libertad Pa' decidir por nosotros Pa' los presos políticos El Pante, el Coca Pa' la gente de mi barrio Recibe Gracias